hola muy buena gente aquí en un nuevo vídeo y como habéis hoy estamos aquí en un día algo raro porque me he estado pensando muchas cosas y una de ellas es como podéis ver en el título mañana es el día de las fuerzas armadas aquí en en españa y un poco está mirando un juego que sea así algo militar para atraer al canal como si fuera algo especial y un poco comentarles cómo ha ido las cosas en los militares o como yo me he enterado así que he encontrado este juego que era un juego que tenía desde hace un montón o montón no porque perdí las cuentas y como ahí se llama un lejit algunos les unará y algunos no pero este es un poco el que más se parece tipo militar porque como veis aquí en el campamento tenemos a un fusilero y aquí al apuñalador y aquí al espía y esto sería como el gigante y un poco es para a ver qué les parece de subir un un vídeo mañana un especial por el día de las fuerzas armadas y y como veis está mi aldea soy cuartel del mando 4 que es lo que sería el ayuntamiento es así un poco tipo clase of clans pero lo bueno es que no tengo muro porque si venimos aquí a la tienda podemos tener 75 muros pero yo no tengo ninguno y si aquí podemos visitar al a los mejores del mundo vemos como tienen aquí sus muros al nivel 12 y podéis ver un poco como como es todo al máximo es como muy dorado muy de oro en clase of clans se llama un poco más el negro naranja y aquí se llama un poco el dorado y el negro y el rojo y como veis está bastante chulo el contraste que hace un poco como veis aquí tenemos el bioreactor que no sé lo que es sinceramente y se me olvidó una cosa aquí para ver en él aquí vamos a visitar esta que es cuartel de más del demandó 12 y yo soy del 4 o sea voy por un tercio de él que lo que quiero hacer es como todos mis juegos que son tipo así que es primero mejorar todo y después mejorar el lo que sería el cuartel del mando así que voy a intentar mejorar todo menos el menos los muros como intentar construirme la sin muros pero veo que si me arrasan ya pongo los muros y vamos a atacar para que veáis un poco que es como clases of clans yo diría que es una copia de no hay otra vez que es como una copia de clases clans pero bueno que tampoco está tan mal pero me sigue gustando más clases of clans por los gráficos y por todo y más con la aldea nocturna vale vamos a atacar aquí con con todo y como veis también tenemos aquí las estrellas y el tanto por ciento creemos aquí todos los soldados y como y tengo los almacenes llenos porque los tengo súper bajo los almacenes y entonces se me llenan rapidísimo y algo que debería hacer es mejorarme los almacenes creo ahí vale debería mejorar mejorarme los almacenes para poder conseguir más recursos porque así si voy digamos si estuviéramos hablando de clases of clans y así si farmeo pues consigo más recursos y no lo tiro a la basura para mover el ejército y como veis como héroe tenemos aquí al lanza misiles este pero la verdad que está muy guapo desbloqueamos un logro vamos a recogerlo y vamos a ver qué es esto a para recargarlo a mí todo vale y como veis aquí podemos mejorarlo los almacenes que lo siguiente que voy a hacer es mejorar eso y así que buena gente si sabéis más juegos así que son como clases of clans que es de digamos como una aldea ponedmelo a los comentarios que ya sabéis que a mí me encantan los juegos así de todos los ámbitos como así es de de una ciudad que le digo mejor se los dejo para los en mi pic que si no sabes lo de los en mi pic pues te sugiero que veas el primer vídeo del canal que les explica un poco lo que quiero hacer a partir del 8 y como les iba diciendo si sabías algún juego me lo comentáis para un juego que les guste que traiga o qué contenido le guste que traiga y bueno gente nos vemos en el próximo vídeo que ya sabéis que mañana vais a tener otro vídeo de un lejit por el día de las fuerzas armadas el de españa el 27 de mayo así que bueno gente nos vemos en el próximo vídeo y adiós y y